. ESTO ES PARTE DE LA GALA QUE EL PRÓXIMO LUNES SE LLEVARÁ A CABO EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES COMO PARTE DEL HOMENAJE PARA DESPEDIR AL VIVO DE JUÁREZ. Javier García, QUIEN FUERA COREÓGRAFO DE JUAN GABRIEL, ABRIÓ LAS PUERTAS DE SU ESTUDIO DE BAILE A UNIVISIÓN PARA MOSTRARNOS PARTE DEL ESPECTÁCULO QUE ASEGURA SERÁ ALGO MUY ESPECIAL. LOS MÚSICOS DE ÉL, SUS MARIACHIS, NOSOTROS QUE SÁMAMOS LOS BAILEARINES, COMO EL COLÓGRAFO, TODOS LOS NÚMEROS QUE HACÍAMOS, HACEMOS UN OPENING MUY EMOTIVO PARA ÉL, QUE LE GUSTABA, TE DIGO CON 20 BAILEARINES, VUY A METER NIÑOS, EL ESTILO QUE LE GUSTABA QUE ERA COMO BOLIHOOD, COSAS HINDÚS CON ÁRABES, MOVIMENTOS DE MANOS. LOS 20 BAILEARINES QUE ACOMPAÑARON A JUAN GABRIEL POR SU ÚLTIMA GIRA, MÉXICO ES ESTARÁN EL PRÓXIMO LUNES EN EL ESCENARIO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES, PARA DARLE EL ÚLTIMO ADIÓS AL DIVO DE JUÁREZ. CHIARA BAILEÓ JUNTO A JUAN GABRIEL DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES CONCIERTOS EN ESTADOS UNIDOS, SU RECUERDO MÁS RECIENTE DEL AUTOR DE AMOR ETERNO, ES LA MAGIA QUE DESPRENDÍA ARRIBA DEL ESCENARIO. PERO EN ESTE ÚLTIMO DE VERDAD QUE LO HICE DE UNA MANERA, QUE ERA COMO, SABE, OSE DE, UAH, VOLVIÓ OTRA VEZ CON TODA SU ENERGÍA Y BAILÓ COMO HACE MUCHO NO HABÍA VISTO EN EL ESCENARIO. LOS 20 BAILARINES UTILIZARÁN PARTE DEL VESTUARIO DE LA ÚLTIMA GIRA, MÉXICO ES TODO. SIEMPRE Y CUANDO LO PIDA LA FAMILIA, PERO ESE VESTUARIO SE VA A IR SUPONGO A UN MUSEO QUE SE VA A ABRIR EN LA CASA DE JUAN GABRIEL EN CIUDAD JUÁREZ Y LA HISTORIA. HACE 20 AÑOS, EN MAYO DE 1990, JUAN GABRIEL ROMPIÓ PROTOCOLOS. PORQUE ERA LA PRIMERA VEZ QUE UN ARTISTA DE MÚSICA POPULAR SE PRESENTABA EN EL RECINTO CULTURAL MÁS GRANDE DE AMÉRICA LATINA. EL LUNES REGRESARÁ PARA SER HOMENAJEADO COMO LOS GRANDES. EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ISA USORIO, UNIVISÓN.